La youtuber e influencer Luisa Fernanda W. vuelve a hacer noticia luego de proponer que si llegaba a 3.000 me gusta en un mensaje de Twitter se lanzaría oficialmente a la presidencia en las próximas elecciones. Te invitamos para que te suscribas a nuestro canal y recuerda activar la campanita para que te lleguen todos nuestros videos. Todo comenzó este lunes cuando Daniel Samper publicó en Twitter con tono de ironía que si Luisa se lanza a la presidencia subiría el nivel a la política colombiana. No me cabe duda que si Luisa Fernanda W. se lanza a la presidencia le subiría el nivel a la política colombiana. A lo que ella le contestó que ya estaba pensando en varias obras de su gobierno. No descarto lanzarme a la presidencia, de hecho ya estoy pensando varias obras de mi gobierno. Desde ahí comenzó el revuelo en la red social, pues Luisa afirmó diciendo que si su publicación llegaba a los 3.000 me gusta, se postulaba a las próximas elecciones presidenciales. Si este trino llega a los 3.000 likes, me lanzo a la presidencia en las próximas elecciones. De inmediato, Daniel Samper le aconsejó que se dedicara a ser youtuber y que le dejara la política a los políticos. La política es para los políticos y los youtubers que nos dediquemos a lo nuestro, querida. A lo que Luisa respondió diciendo, ¿Acaso todos los políticos tienen que ser tradicionales como los de tu familia? Hay otra generación con cosas nuevas. A su vez, Luisa le recriminó que ya era hora de intentar entrar en la política con sangre fresca y no con los mismos cuchos de siempre. Llevamos toda la vida con políticos como los de siempre. ¿Por qué no intentar con sangre fresca que no venga de ese mismo mundo? ¿Por qué todos tienen que ser los mismos, los mismos cuchos de siempre, con la misma rosca de siempre? Daniel Samper le contestó, Listo, lánzate entonces. Eso de que es mejor que los políticos no sean políticos, da para unas aventuras peligrosas para las democracias. A veces no basta tener popularidad querida. Y con tono irónico, Samper añadió, Luisa mencionó con gran humor algunas de sus propuestas. Entre ellas, darle celular de última tecnología a todos los colombianos, gracias a que ella no cobrará sueldo, pues ella ya tiene mucha plata. Plata ya tengo, entonces en mi presidencia no cobraré sueldo. Es más, habrá celular de último modelo para todos los colombianos. A ver si por fin algunos cambian esos cocos. Háblame, Daniel Samper. También destacó que pondrá gimnasio y wifi gratis a toda la población colombiana. Su futura presidente está en el gym. Ahora sigo respondiendo tweets. A propósito, una de mis propuestas, aparte de la educación gratis, gym gratis para todo el pueblo colombiano. Conmigo gobernará toda una generación de youtubers y hasta cantantes que saben de verdad lo que quieren las nuevas generaciones. Habrá wifi gratis para todos. No más robos al wifi del vecino. Luisa Fernanda, presidente. Además de encargar a su colega Natalia, más conocida como La Segura, los temas de seguridad del país. Para los temas de seguridad, encargaré a mi amiga La Segura. Bueno, y ya me iré a hacer un tutorial de maquillaje. Maquillaje que no utilizaré para maquillar las cifras del DANE. En mi gobierno habrá wifi para todos y clases de música gratis. Y la oposición tendrá que aprenderse mi Roast Yourself. Vaya ensayando senador Jorge Robledo. También dejó claro, de acuerdo a las estadísticas de sus seguidores, en sus redes sociales que ya pueden votar legalmente por ella. Los comentarios de Luisa han generado burlas y memes en Twitter. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Escríbanos tus opiniones en la caja de comentarios. Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros.